El dolor y el inmenso sentimiento de impotencia embargaron a los familiares de las 16 víctimas de la masacre en Damaulipas, México, el pasado 22 de enero. Uno a uno los cadáveres fueron bajados del avión procedente de México y cuyo gobierno corrió con todos los gastos del viaje. Las familias, con coronas de flores y fotografías de sus seres queridos fallecidos, recibieron los ataúdes. Es más duro porque realmente no hemos podido ver la caja de ella. Con un acto protocolario liderado por el presidente, decenas de personas hicieron un minuto de silencio y después el mandatario les prometió justicia a los familiares. Estamos colaborando de manera estrecha con los países de la región y con los cuerpos de seguridad de Guatemala para ubicar, perseguir y desarticular a todas aquellas bandas de criminales que se aprovechan inescrupulosamente de la necesidad de nuestros connacionales. La esposa de Adán Coronado, quien guiaba a los inmigrantes y también murió en la masacre, dijo que su familia sufría igual que las demás. Es muy duro para aceptar que mi esposo ya esté muerto. La familia de Edgar López López también lo esperaba con un inmenso dolor, ya que él tenía una vida hecha en Estados Unidos desde hace 20 años y en Mississippi dejó a su esposa e hijos. En el intento por regresar cayó en la masacre. Sí, tal vez él preocupó por su esposa y por sus hijos, tal vez no sabemos qué es lo que siente él. En México, 12 agentes enfrentan cargos por homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio por los hechos que enlutan a estas familias. El presidente Alejandro Yamatey manifestó que trabajará con México y Estados Unidos con una comisión del más alto nivel para aclarar esta masacre, mientras las víctimas mortales están siendo trasladadas a su comunidad de origen para recibir una cristiana sepultura. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. Gracias por ver el video.